Señor Herrera, ¿qué valoración hace usted sobre la ganancia media anual por trabajador según ocupación? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, yo supongo que usted se refiere a una de las variables que aparece en la encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, el dato de la ganancia según ocupación. Pues bien, yo lo relaciono, lo debo relacionar, conociendo la intensidad del trabajo de su señoría a lo que fue el debate entre nosotros en el pleno anterior. Y precisamente de ese dato se deriva y se observa que en Castilla y León hay una menor diferencia o desigualdad salarial entre la ganancia media de los trabajadores con ocupación alta y con ocupación baja, que en el conjunto de España es de 15.570 euros y en el caso concreto de Castilla y León se reduce a 13.000. Un dato que confirma, según nuestro criterio, esa mayor homogeneidad social que existe en nuestra comunidad. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Gracias, presidenta. Señor Herrera, decía Aristóteles que no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Lo que está claro es que su mundo ya no es de este mundo, su presidencia ya no es de este mundo, está absolutamente ajeno a la verdadera realidad de Castilla y León. Yo le formulo esta pregunta porque la propia Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León dice que la estructura salarial en esta comunidad se articula en torno a tres niveles. El alto, con un nivel medio anual de 29.971 euros, el medio, 17.572 euros y el bajo, 16.896 euros. Siendo como somos la tercera comunidad autónoma con terceros salarios más bajos, usted en el último pleno, a pregunta que yo le formulé y cuando yo ya no tenía oportunidad de darle una réplica, usted tuvo la desvergüenza y así consta en el diario de sesiones de autopercibirse, autoproclamarse como clase media. Usted gana al año 71.425 euros, ergo, como no tiene pagas extras, 5.952 euros al mes. ¿En qué mundo vive usted, señor Herrera? ¿En qué mundo vive usted para decir que 5.952 euros al mes es ser clase media? ¿En qué mundo vive usted? No se entera de la realidad de Castilla y León. Seguramente usted en su posterior réplica dirá que yo percibo una cuantía similar, pero mira, hay dos elementos muy diferenciales. Es que yo, por el estatuto desde mi partido, tengo un límite mensual de tres salarios mínimos interprofesionales y el resto lo donamos a proyectos y a organizaciones sociales. Y segunda, que para mí ganar tres salarios mínimos interprofesionales al mes ya es muchísimo más que lo que cobra un salario medio de un trabajador o trabajadora en Castilla y León. Sin embargo, usted lleva tantos años en su burbuja de alfombra roja y oropel que está absolutamente ajeno a la realidad de Castilla y León. ¿Sabe lo que tendría que hacer hoy usted, señor Herrera? Mirar a los ojos a los sugieres, a los cámaras, a los fotógrafos y a los periodistas que cubren este pleno y decirles que 5.952 euros al mes es ser clase media. Usted debería contar a los 2.300 autónomos que han tenido que cerrar sus negocios en Castilla y León en el último año y decirles que para usted 5.952 euros al mes es ser clase media. Usted debería argumentar a los 293.373 trabajadores y trabajadoras que en Castilla y León no llegan a ganar 707 euros al mes y decirles que para usted 5.952 euros al mes es ser clase media. Usted debería espetar a los 181.523 trabajadoras y trabajadoras que en Castilla y León no llegan a cobrar 353 euros al mes y decirles que para usted 5.952 euros al mes es ser clase media. Usted debería marcharse esta tarde al Bierzo y a la Fiena y decir a las VRIF que llevan toda la semana y todo el año luchando contra el fuego, dejándose la piel en una precariedad absoluta que para usted 5.952 euros al mes es ser clase media. Usted debería decir a los autónomos que en esta comunidad trabajan innumerables horas sin siquiera poder quedar enfermos que para usted ganar 5.952 euros al mes es ser clase media. Usted debería decir a los 314.000 pensionistas que en Castilla y León ni siquiera perciben un salario mínimo internacional al mes que para usted ganar 5.952 euros al mes es ser clase media. El drama es que usted no lo va a hacer porque usted está más interesado en hablar de otras cosas como de Cataluña que ha sido su monotema en las últimas tres semanas para eludir los problemas de Castilla y León. El drama es que usted es de la misma clase que Esperanza Aguirre que decía que no podía llegar a fin de mes, que usted es de la misma clase que el señor Rajoy, que el señor Feijó, que el señor Aznar, que el señor Felipe González, que el señor Puyol, que el señor Artur Mas, que el señor Puigdemont. Toda esa clase de dirigentes que solamente dirigen para ellos y sus afines y que empobrecen a la mayoría social. El problema es que usted es un hipócrita. Usted es una suerte de Dorian Gray que lleva demasiados años intentando venderles su retrato de bonomía cuando en realidad, si se le da la vuelta al cuadro, se descubren que alberga horrores como decir que ganar 5.952 euros al mes es ser clase media. Señora Herrera, márchese. Si tiene un poco de dignidad, limita como presidente de la Junta de Castilla y León. Dedíquese a tomar vinos por las grandes bodegas, que es lo que está haciendo en las últimas semanas. O júntese con la gente de Berkeley, a la que deleznablemente está poniendo una alfombra roja para cargarse el patrimonio natural de Salamanca. Pero le digo una cosa, deje de humillar a los cientos de miles de castillos. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla. Gracias, señora presidenta. Mire, lo que es humillante para los dos millones y medio de castellanos y leoneses es que usted, aunque no quiera, le represente. Usted le representa aquí y le representa a todos. Mire, yo vivo en su mismo mundo, solo que yo soy un poquito más clase media que usted. Sea usted también un poquito más humilde. Usted nos aclara, menos mal que no ha hecho ninguna referencia a cuál es la componente fiscal de esas operaciones de financiación de su partido. Que usted ha hecho referencia aquí. ¿Qué quiere, que yo le cuente mi vida? Pues no le voy a contar mi vida. Porque eso, para empezar, pertenece a un ámbito en el que hay absoluta transparencia y usted lo conoce perfectamente. De manera que no venga usted aquí a ponerse más solopeles o a ponerse más méritos. Usted será lo que quiera ser. Si usted me dice que es usted clase media, pues yo soy clase media baja. Usted será clase alta, yo soy clase media alta. Eso es lo de menos, señor Fernández. Usted no sé cómo habrá podido vivir con este berrinche durante los últimos 15 días. Porque resulta que yo, aprovechando el uso de la palabra en el último momento, creo que les peté. No sé si estuve acertado o no estuve acertado. Somos unos privilegiados. ¿Qué duda cabe? Lo soy yo, que estoy aquí trabajando y no por casualidad. Y no porque me haya votado usted, aunque sí me ha votado personas que usted conoce perfectamente. Estoy yo aquí y también está usted ahí. Entonces, bueno, no me venga aquí a dar lecciones de moralidad. No compadezcamos quién hace o no más méritos para cobrar usted un poquito más que yo y para cobrar yo mucho más que la media de los castellanos y los loneses. Pero, mire, ese es el dato por el que usted me ha preguntado. Y sí, esa estadística pone de relieve lo que a usted le molesta y lo que también es una clave sociológica de por qué en Castilla y León venimos gobernando con el apoyo de la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses. Incluso personas muy cercanas a usted, muy próximas a usted, que saben que votan. Y no precisamente porque sean personas a las que fácilmente puedan engañarse. De manera que no, no, yo le aguanto y le resisto ese pulso. Todo lo demás, pues mire, forma parte de una de las intervenciones más demenciales que se han producido en esta Cámara. Y mire que llevo años y también de las que se producirán. Le producirá a su señoría sonrojo, sonrojo cuando la recuerde. Y mire, lo que sí recordamos y lo que sí sigue produciendo sonrojo y usted no dijo nada y ha estado callado durante estos dos últimos años es lo que en un meritado y muy reconocido tuit dijo su líder en el mes de mayo, 7 de mayo del año 2015 cuando proponía nada más y nada menos que el salario mínimo debía depender del nivel de vida porque no era lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Soria. Ya lo estamos comprobando. No es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Soria. Sobre todo, si ustedes sacan adelante, y ahora sí que lo voy a utilizar y de propósito, porque me gustará que me aplaudan y que lo corroboren mis procuradores, si ustedes, como están haciendo, siguen apostando por la separación de Cataluña del conjunto de España. Muchas gracias. 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 Gracias.